Bueno Mike, importante la victoria de hoy, segundo triunfo consecutivo en este torneo pre-federal. Buenas noches. Buenas noches primero que todo. Estamos muy contentos porque para eso trabajamos en la semana. No se nos estaba dando los resultados, pero pienso que vamos por buen camino. Estamos muy contentos porque venimos con cuatro triunfos consecutivos y este grupo se lo merece. ¿Cómo están afrontando la doble competencia que propone la federación? Estamos completos. Algunos chicos no están presentes por el tema de estudio, pero el profe confía en todo, así que estamos preparados para cada torneo. ¿Cuál es el objetivo principal del grupo? Pelear en los dos torneos, hacer el partido a los de arriba. En los cruces estamos preparándonos para eso. Estamos pensando. Está fuerte el equipo, está fuerte el grupo y eso es lo importante, que estamos unidos. ¿Y qué crees que les está faltando para dar ese saltito de calidad y pelearle los partidos a Red Star, pelearle más a Indú? ¿Qué les está faltando? Pienso que por ahí cerrar el partido, porque siempre vamos a un tiempo extra o en los cuatro cuartos no lo podemos terminar, pero confiamos en el profe y en su trabajo. Para cerrar Mike, un mensaje para toda la gente de la Juve que siempre los acompaña en buen número. Muy agradecido porque siempre en los partidos de juventud hay mucha gente nuestra, nos apoya y es el club nuestro. Cuando nos sentimos cansados, mi familia está siempre en la tribuna, mi hija y siempre es un club para nosotros. Claro, no podemos físicamente, pero le escuchamos a la gente y damos todo por ello. Muchas gracias, felicitaciones por la victoria y anda a festejar con los chicos. Muchas gracias a usted.